Había gente también del grupo surrealista, invitados, pero esa proyección realmente abrió las puertas del del solarismo. Era una película surrealista antes de la entrada de Luisa en el movimiento. Eso es lo que a mí siempre me ha interesado mucho, cómo está llamado, invisible, imperceptible en todo el mundo. En todo el mundo, de Alemania, de Madre, de América, de Darío y después de Darío y de España. Es extraordinario cómo se formó el grupo aquí. Y aquí, en este estudio, realmente empezó la guía artística de Luisa. Con lo interesante es cómo hicieron el guión. Sí, los dos con Maris de... Echaban ideas. Lo importante es que no tengan ningún sentido simbólico. Eran de sueños todos. Tampoco racional. Tampoco racional. Y cada uno tiene el derecho de que esto no es bueno. Ah, sí, sí, sí. Ahí entra un torneo, aceptaba enseguida. Sí, sí. Para dictar la razón, la inteligencia de intervenir. Yo creo que lo descubrieron en una o dos semanas. Sí, sí, en cada que os pensé. Empezó con dos sueños. Creo que el sueño de las hormigas, que era de Darío, y el sueño del ojo cortado, que era de Luisa. Dos imágenes inolvidables. Una cosa bonita que vi en el guión original, es que, guión técnico, un señor pasa en bicicleta cuatro vueltas de maníbula, porque no había motor eléctrico en las cámaras, entonces, se las sirva. No había que vivirla. Eso es uno, dos, tres, cuatro. Eso. Cada escena tenía vueltas de maníbula. Quince vueltas de maníbula para cada escena. Sí, sí, sí. En ese mismo, el mismo límite, el mismo límite. En esa época, yo creo que los operadores cantaban, había una canción. En este barrio es donde mi padre conoció a mi madre, en una librería española, ¿dónde estaba? Estaba por Gelichstam, que está a 100 metros de aquí, y ella trabajaba ahí, todos los españoles de París iban ahí a comprar periódicos, libros y todo. Y se andaban ahí, y de ahí fueron, por ejemplo, al atelier del señor Díñez, y pues, y aquí estoy allá. Gracias. A ver, mi madre también trabajó en El Perro Andaluz, como asistente. Y en la película hay muchos detalles, por ejemplo, su raqueta de tenis está, y hay muchas cosas, y hay un momento, hay una corbata rayada, como pone en la cama, y han escrito, los críticos y los filósofos, las rayas, pues, escribieron y bajó a la mañana, como fue una formata que no trajo, entonces, no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada, no tenía nada. Ok, bueno, ¿vamos? Bueno, vamos, que voy a ver. Hizo una obra naturalmente surrealista, y la suerte fue que Adon y otros miembros del grupo han visto al Perro Andaluz, y le han adorado, le gustaba mucho, y desde este momento empezó a conocer los miembros del grupo, se reunían cinco meses por semana cada día, por dos o tres horas, para discutir, para intercambiar ideas y todo. Y Luis ha sido un miembro del grupo a casi dos años, y creo que para el resto de su vida, porque tú lo sabes, su manera de pensar y ser era siempre la moralidad de los surrealistas. Creo que ha sido el miembro, quizá, que era el más fiel al espíritu del defensor extraíguido, por el resto de su vida. Venían aquí a tomar un café. ¿Cómo puede discutir? Dice, ah, Sirranú, el famoso café Masri, Sirranú. Aquí hay un fantasma, un fantasma rojo y luminoso, pero bueno, en el café de Biscola existe. Hola, hola, hola. 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 La salle existe toujours. Le studio 28 est aujourd'hui le plus vieux cinéma de Paris, puisqu'il venait le 28 février 1928, et qu'il n'y a eu que trois propriétaires depuis. Et mes parents ont repris cette salle depuis 1948. Et moi, je suis venu quand j'étais étudiant. Mais vous êtes venu comme étudiant, vous êtes venu même à l'année des débats, avec sa belle lâcheuse. Oui, mais je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas. Le studio de la série et pendant 5 ou 6 jours, il n'y a eu pas de problème. La salle était pleine et après, certains groupes de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur à manifester. Les Camelotio Wars. Il y a eu? Il y a eu de la sortie des dustages de Max Herrn, de Dario, que les détruisent. Il y a eu de la police l'extérieur à dragée. Il y a eu de la police prohibit totalement, inexistentement la série. ¿Para cuántos años? Para creo, hasta 50 años. Se olvidó la película. La era de oro en el tiempo de mi juventud se podía ver únicamente en los cinecracks. Y hasta creo en el año 80 o 81, que fue autorizada a salir 50 años de prohibición total, que es un caso casi único en la historia del cine. Los surrealistas, como había tanto escándalo para ellos, era un gran éxito. Porque provocó muchas... ¿Cómo se llamó? Y entonces se podía hablar de un fracaso. No era un fracaso. Para los surrealistas era un éxito. ¿No había visto? ¿Hay alguien nuevo? ¿Sí o no? Muy bien. De mayor cantidad son de Yala. Este olor de escándalo, ¿no? Hablar en el camino del cine, es una cosa que siempre ha sido bastante importante para él. De provocar. Pues yo me recuerdo años después, cuando uno de sus películas funcionaba. Sí. No estaba contento. Tenía dudas. Se ha hecho algo mal. Así es. 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 Entonces, porque era más y más difícil de ir al Francia y de volver a mi inicio de la ley de armadera. Y creo que me acuerdo que contaba, y lo dice en su libro, que un día, que no podía pasar la frontera, había unos anarchistas que decían que tipo de bastante y se puso a blasfemar de una manera en mi carrera, porque decía que el blasfema es una especialidad española, es un arte español, y que los españoles son los campeones del mundo, y los anarquistas no dicen, no, no, eso no. Eres un hermano, un hermano en blasfemia. Estamos en Trocadero, como sabéis, que tuvo lugar en el año 1937, la exposición internacional, y el pabellón de España, bueno, a partir de las fotos de los pocos documentos que quedan, pues está en la parte baja del Trocadero, por supuesto, lo que se pudo hacer en tiempo de guerra, estamos hablando del 37, tiempo de guerra, Madrid totalmente asediada por los franquistas, y que la república sea capaz de montar un pabellón internacional en París, y de la importancia, y tiene intervención en ese momento. Y muy interesante, y muy interesante, y muy interesante, con hombres y artes de amalgamación, y querían influenciar a las democracias, y ayudar a la república, que no hicieron. Hay un factor propagandístico que puede desarrollar en ese momento la república, precisamente para ahora conocer a Estados Unidos. La gran problemática de España. Toda la intervención de determinados artistas, Miró, que hizo el mural, y luego también el cárcel anunciador de la exposición, yo me hablo muy poco de eso. Eso yo no sabía, parece ser... Y hizo una película de montaje. Sí, o sea, precisamente... España le leía a... Lea en armas. Lea en armas. Con lo que era también España 36, 1936. No, pero él era, o sea, el comisario de la parte cinematográfica del pabellón español, en donde se proyectaron, aparte de España lea en armas, se proyectó también una, el que él había sido productor, la hija de Juan Simón, y también la surde. Durante el verano, es la única agua de que disponen en el pueblo, y los habitantes la utilizan, a pesar de la suciedad repugnante de su hecho. Pues a mí me parece que Las Lourdes, a través de un documental, entre comillas, me parece una manera para Luis de salir del surrealismo sin caer en el realismo. Me parece una transición bastante buena de su obra surrealista, de hecho surrealista, y su obra de decisión que va a seguir. Me parece un algo muy interesante, apasionante para mí, Las Lourdes, cómo tratar una relación con la realidad española de otra manera, de un otro estilo. Aquí en el abrinto de montañas, en que se lleguen diseminadas las 52 aldeas que forman Las Lourdes, tenía siempre que ir a volver a ver Las Lourdes, pero nunca, nunca, siempre tomó la decisión de volver a ver Las Lourdes. Si era sin plan, el que dio el dinero, ganando la lotería de Alcina, que también los fascistas agarraron a su mujer y a él los fusilaban todos. El que va dentro de su vida, Luis hablaba, no quería hablar de Federico. La resurrección era tan profunda, tan íntima, que era parte de su mismo. Sí, pero no quería hablar de la muerte de García Roca, era un sufrimiento para él. Me cambió hasta el final. Cuando me habló una, dos veces, Federico, era un tío, no tanto suposía que él, el realismo, era un tío fantástico, que había abierto puertas a la Luis, a su vida, para enseñar a otro mundo, el mundo de la poesía, la resurrección, el gráfico. Y se quedaba muy triste, yo lo vi aquí, muy bien. De repente pensaba en Federico, cuando lo llevaban para matarlo, él sabía lo que pasaba, y debía ser terrible. Sí, porque tenía miedo de morir. Llevo 38, yo tenía 3 años, soledad, y había que irse. Y entonces tomamos el barco, ya fuimos a América, a Nueva York, a Los Ángeles, otra vez a Nueva York, y después a México. Bueno, aquí comenzó, sin nada, no tenía trabajo, nada, era terrible. Sí, sí, sin dinero. Lo pasamos, bueno, no me acuerdo, pero bastante mal. Fuimos a vivir en casa de Calder, después tuvo trabajo en el MoMA, hasta que Dalí lo denunció como ateo y comunista, donde lo echaron. Y fuimos a California, y después a México. El amigo Dalí, que le pidió prestado 50 dólares, para pagar la venta, llevamos un kitchen en la patria, y le abrí la carta, que la tengo. No se presta dinero a amigos, el Kipi, el Kipi, el Franco de Nueva York. No se presta, si da, no es posible lo que hizo Dalí con mis amigos, pues... Bueno, señores, yo creo en el resto, vamos a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!